El exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid es el viceconsejero de transportes en la comunidad. Don Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué opina usted de esos furibundos ataques de la izquierda contra la defensa que Isabel Díaz Ayuso está haciendo de la educación? Bueno, pues me parecen unos ataques habituales en la izquierda contra un gobierno que está defendiendo la libertad y la igualdad de oportunidades, especialmente en este caso la igualdad de oportunidades de los niños y de los jóvenes que puedan tener en el futuro. Esos ataques que están haciendo a través del currículum del bachillerato para eliminar el pensamiento crítico, para meter todos los mantras de la izquierda y que solo haya una opción disponible para todos estos jóvenes, que se eliminan todos los contenidos importantes, gran parte de los contenidos importantes para meter los mantras de la izquierda, pues es algo que tiene que tener una respuesta y esta respuesta la está liderando Isabel Díaz Ayuso con todas las medidas, con la parte que puede meter el gobierno regional en el currículum, ese 40% del currículum que puede meter el gobierno regional y el recurso a los tribunales ante la falta absoluta de libertad y de pensamiento crítico y de igualdad de oportunidades que tiene esta reforma que hace el gobierno de España, que como siempre se posiciona primero del lado de los enemigos de España y después del lado del empobrecimiento absoluto del conocimiento de los jóvenes para tener una sociedad aborregada y completamente sometida a ellos. Lo que ha hecho hoy Xenitia es una payasada más a las que nos tiene acostumbrados, acusando de censura o de quemar libros, precisamente lo que quieren es que solo haya unos libros disponibles, que se elimine a todos los pensadores clásicos, porque son machistas, que en lugar de matemáticas estudien matemáticas con perspectiva sociosanitaria, socioeconómica, socioafectiva y no sé qué historias, bueno, pues que no se estudie realmente los contenidos y que solo estudien esos mantras de la izquierda y eso hay que defenderlo. Bueno, no vamos a perder el tiempo hablando de Echenique, que dice que Isabel Díaz Ayuso está a cuatro cervezas de quemar libros de texto en la Puerta del Sol, puesto que ya conocemos a Echenique y su demagogia. Pero que otras ministras del gobierno, de la parte teóricamente seria, que es la del PSOE, ante el intento de Isabel Díaz Ayuso de evitar que a nuestros niños les adoctrinen en los colegios y les llenen la cabeza de una serie de ideas falsas, la acusen a ella de tratar de censurar los textos, no sé, llama un poquito la atención, da la impresión de que el debate político tiene muy poco nivel, ¿no le parece? Bueno, desde luego, lo que pasa es que ya el PSOE nos tiene acostumbrados a este tipo de salidas, ¿no? Yo creo que ya no hay una parte medianamente aseada y una parte que no lo es en el gobierno. Yo creo que cuando empezó este gobierno socialcomunista, a lo mejor todos estábamos espantados de que entrara Podemos, pero desde luego aquí el ideólogo de todo es Pedro Sánchez, es los restos que quedan del PSOE o en lo que ha convertido el PSOE, es quien lidera todo este movimiento y no es esa parte, bueno, un poco más folclórica, un poco más de performance, ¿no?, que hacen estos de Podemos, pero es Pedro Sánchez el que está haciendo ese currículo, ese empobrecimiento absoluto de la educación y por tanto son los ministros y las ministras socialistas los que salen a defender ese movimiento, que es el de su presidente, que lo que quiere es que nuestros jóvenes dejen de tener ese pensamiento crítico, dejen de tener esa mente abierta y estudien solo unas cosas muy concretas, orientadas de una forma muy concreta para que nadie se salga de ese pensamiento de la izquierda y eso pues no puede ser. Pues suerte que en Madrid tenemos a un gobierno como el de Isabel Díaz Ayuso que está impidiendo que esta ley cela alterne la calidad de la enseñanza porque fíjese lo que está pasando en Cataluña, resulta que el partido del gobierno, los socialistas del PSC hoy mismo en el Parlamento de Cataluña han votado a favor de que los separatistas puedan burlar la ley para evitar tener que impartir el 25% de las clases en español, ¿qué le parece? Bueno, que es muy coherente con lo que hace este gobierno, ¿no? El gobierno nunca pierde la oportunidad para ponerse del lado de los enemigos de España, de los enemigos de la unidad, de los enemigos del idioma, de los enemigos de las tradiciones, de los enemigos de la convivencia y de la paz. Es decir, siempre están del lado equivocado y en este caso pues no podía ser de otra manera. No solo porque los tengan de rehenes, porque necesitan el apoyo de los partidos independentistas para seguir en el gobierno, sino porque creen firmemente en que la destrucción de esa unidad española a través del idioma y a través de cualquier herramienta es un vehículo que a ellos les sirve para permanecer en el poder. No es tanto por el apoyo independentista, sino porque creen en ese proyecto de demolición de España y el idioma, desde luego, el castellano es una herramienta para esos ataques, precisamente. Cambiando de asunto, don Carlos Díaz Pache, aprovechando que es usted el viceconsejero de transportes de la Comunidad de Madrid, ya sabemos que no es su competencia, puesto que es competencia del Gobierno Nacional, ¿pero nos puede decir qué está pasando con ese caos que se está produciendo en el aeropuerto de Barajas? Bueno, pues parece ser que el problema es precisamente que faltan agentes, agentes de policía, lo cual también es bastante coherente con este gobierno que lo que hace es atacar permanentemente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que los insulta, que les llama piolines, que tiene una parte del gobierno que celebraba, recordará, Javier, esas patadas que le daban a los policías y que parte de los que ahora están en el gobierno celebraban esos ataques, entonces, bueno, pues esa falta de apoyo y de apuesta por renovar y por mejorar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues naturalmente si se necesitan policías en Barajas para hacer los controles, pues lo normal es que no haya porque el gobierno pues no los pone. Bueno, lamentablemente, don Carlos, ya vimos durante la pandemia también que la presidenta Díaz Ayuso reclamaba controles en Barajas, que el aeropuerto no lo quería dar, luego acusaba a Madrid de tener problemas de contagios, cuando era el gobierno nacional el que no permitía esos controles, pero bueno, en fin, una vez más nos encontramos con que Barajas está en la Comunidad de Madrid, aunque es competencia del gobierno de la nación. Pero permítame una última pregunta, y ahora sí en su competencia como viceconsejero de transportes. Cuéntenos, ¿qué es eso del nuevo plan del mapa concesional de autobuses que están preparando? ¿De qué manera va a beneficiar a los madrileños? Bueno, pues el mapa concesional, las concesiones de autobuses interurbanos que están en Madrid llevan muchos años y se pensaron en un momento en el que la movilidad de Madrid pues era muy distinta a la que es ahora, ¿no? Se hizo hace décadas ya, en realidad, en el que la movilidad de Madrid era muy radial, había pequeños municipios alrededor de la gran ciudad que era Madrid y toda la comunicación era bastante radial, ¿no? Estos municipios han crecido mucho en los últimos años, la movilidad ha cambiado completamente, la pandemia ha terminado de cambiar los hábitos, sabe que ahora las horas punta han cambiado, por las mañanas no hay tanta afluencia de gente, hay mucho teletrabajo, ha aumentado, sin embargo, los viajes que hacen los madrileños a mitad de día a la hora de comer, hay desplazamientos que no son siempre hacia Madrid o hacia fuera de Madrid, sino hay desplazamientos entre municipios que hace unos años no existían y lo que estamos haciendo es un gran estudio de cuáles son las necesidades de movilidad de los madrileños para repensar esas líneas de autobuses, esas concesiones de líneas de autobuses para que todos los madrileños cuando tengan que hacer movimientos y desplazamientos tengan las mejores opciones posibles. Hemos hecho lo mismo con esa idea de que los madrileños tengan muchas ofertas aprobando una ley en la Asamblea de Madrid para que en Madrid sigan funcionando las VTCs, las empresas como V, Docabify sigan funcionando porque el gobierno de España una vez más se posiciona contra la competencia y quería eliminar ese tipo de modos de transporte y aquí lo que queremos es que haya cada vez más opciones para que los madrileños puedan escoger siempre un modo de transporte público que sea agradable, útil, rápido, barato, eficaz y que ayude también a esta sostenibilidad ambiental que reduzca las emisiones pero eso queremos hacerlo siempre aumentando las opciones y no como hace el gobierno de España poniendo restricciones. Pues les deseamos acierto en la elaboración de ese nuevo mapa de autobuses de la Comunidad de Madrid porque al final los beneficiados seremos los ciudadanos. Don Carlos Díaz Pache, Viceconsejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un placer como siempre Javier. Un saludo, muy buenas noches. Don Luis Magán, tema de la educación, Isabel Díaz Ayuso está dando la batalla y por eso...